Salario mínimo, la voz de los trabajadores. Millones de colombianos sobreviven en el rebusque diario sin tener ingresos que ni siquiera equiparan al salario mínimo que ganan los trabajadores formales. Estos recursos no cubren sus necesidades básicas ni las de sus familias, llegando incluso a tener una única comida del día, lo que demuestra el abandono del gobierno con sus políticas laborales, económicas y sociales. Zosobra y angustia son los sentimientos de los cerca de 9 millones de colombianos que día a día en las calles rebuscan su sostenimiento a través de la economía informal. Bajo la inclemencia del sol y la lluvia deben buscar su sustento para lograr garantizar comida y techo para sus familias. Luz Estela Saavedra, una vendedora informal de 62 años que trabaja en la salida del hospital de Engatioá, nos cuenta cómo es el diario vivir para ella y sus compañeros. Yo me levanto tipo 3 de la mañana porque yo misma preparo mis cosas, hago empanadas, hago pasteles, papas rellenas, sándwich. Tengo una clientela fija, procuro cada día traerles algo diferente para estar aquí más o menos 8 y media, 9 de la mañana. Y estoy hasta las 6 de la tarde, a esa hora recojo, más o menos estoy llegando a las 7 de la noche, a listarlo del otro día, a lavar termos, a todo, más o menos me estoy acostando casi 11 de la noche. Vivo con mis dos hijos, el menor, él está donde una madrina porque la está cuidando, pero él está sin trabajo en este momento. El mayor tiene 34 años, que a diferencia del otro, pues el uno porque tiene estudio y el otro porque no lo tiene, entonces igual están sin trabajo. La pandemia, como a todos los colombianos, los cogió por sorpresa y aunque aguantó en su casa gracias a las ayudas de su hija mayor, el hambre y la desesperación la llevó a salir a las calles a vender sus productos. Pues fue bastante difícil, fueron 50 días exactos que no pudimos salir a nada. Entonces fue bastante complejo. Vamos a salir, así nos toque como nos toque y pues me gané hasta un comparendo. Y es que pese a que su fuerza y energía le alcanza aún para trabajar, esperan a llegar a los 70 años saliendo a la calle a conseguir su sustento. El empleo en Colombia, ya personas mayores de 40 años ya aquí son desechables prácticamente porque no hay trabajo, no hay forma, de ahí tanta informalidad porque es que uno va y tiene que tener experiencia, ¿qué edad tiene? No, ya no sirve. Yo tengo 60 años que me va a dar trabajo ya a mí. Yo no quisiera que me dieran los 70 en la calle. La verdad me parece traumático porque he visto compañeros que ya prácticamente no pueden con el puestico. Y aunque la reactivación económica ha generado algunos empleos, estos son de mala calidad, ya que predomina la informalidad laboral. Por ejemplo, uno de los sectores que más ha crecido es el de las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras, que lo hizo en un 83.8%, lo que representa un crecimiento del 21.6% en los ocupados. Mientras que lo que tiene que ver con la afiliación a seguridad social, en 2021 solo hay 9.639.000 cotizantes a pensiones. Realmente, pues uno sobrevive, como os cuento, para pagar arriendo, pagar servicios y para medio comer. Yo estoy afiliada a Capital Salud. Pues no sé cómo me toque ahora porque casualmente mi hijo me informó que nos habían subido al CIRBEN, somos letra C6, o sea que ya no tenemos ningún beneficio. Esta es la petición de esta ciudadana y la de millones de colombianos que piden formalización laboral y el otorgamiento de la renta básica propuesta por el Comité Nacional de Paro, que beneficiaría a 9 millones de colombianos. Yo le pediría al gobierno que se pusiera la mano en el corazón y realmente pensara en una renta básica, que tuviéramos una seguridad porque todos estamos a la deriva y como está la informalidad se ha ido creciendo más, entonces ya no somos cinco sino diez vendedores. Pero a los colombianos, porque es que solamente piensan en los extranjeros porque les merman los impuestos. Para los extranjeros sí hay trabajo, pero para el colombiano no lo hay. Una reactivación realmente, que se reactive realmente la economía para poder nosotros tener formas de verdad de poder trabajar y poder surgir y salir adelante. Salario mínimo, la voz de los trabajadores.